Ahora me va a tocar a mi chicos, van a ver, ahora me toca a mi Ahora me toca a mi A Koso no le toca nunca boludo, a BTA no puede ser que le tocó como 4 partidos seguidos, 5 boludo A mi no me toca nunca tampoco, yo soy de team tripulante No, pero te digo la aposta, se repite a veces ¿Quién jugando al Fortnite Zayna? ¿Quién jugando al Fortnite? No ¿Vos? Suerte muchacho, dale este jueguito boludo Suerte chicos Estoy full este y far guys amigo Me toca bro Me muteo Me ve tu Far guys y de puto ¿Y algún problema tener? Los putos son todos gay, nada más que decir Vamos vengan para acá viejo Dejan todo solo Todo dubitativo Está complicado Están avanzando las tareas, vamos a botear ¿Qué ocurrió Oco? ¿Qué pasó? Hola buenas Yo tengo una pregunta ¿Qué pasó? Porque hay una situación muy reiterada que vi ¿Por qué te gusta pararte en el medio de la nada sin hacer nada? ¿Cómo zafé amigos? Porque es un monje Porque lo vi primero en administración Digamos que estábamos todos ahí haciendo millones Y él estaba quieto y dije Bueno, raro tipo Estará chequeando qué onda Pero ahora Me gusta Me gusta mirar culos Ah bueno Es un degenerado este hombre Yo lo que puedo decir Y es que no es Goncho Porque fue el primero en hacerlo de la tarjeta de administración Y con el dato que tiró el demente Dudo que Goncho Yo lo que puedo decir es que tocando el botón Nos cagaste la investigación de dos cadáveres Mal Puede ser ¿Alguien sabe dónde estaba uno de esos dos? Y que esto comprueba que yo no soy Porque Oku me estuvo mirando todo el día No, no lo comprueba Porque de hecho estábamos muy cerca todos A ver Oku Estábamos bollo, demente Zaina ¿Cómo sacar impo? ¿Alguien sabe dónde estaba Papo o Zaina? No Yo vi a Oku en oxígeno Y lo quité Y él vino también creo que a quitarlo Y por esa zona no he visto ningún cadáver Entonces yo creo a priori que Oku Bueno igual es Pero yo no lo he visto matar a nadie Ni tampoco No sé Zaina estaba en administración conmigo Con el demente Y con el duende Y no sé si estaba Goncho Creo que sí Yo estaba pero me fui primero Así que imposible Yo estuve solo hasta ahora Que entré a electricidad Me encontré al Micio Y ahí llamaron a la reunión Yo he de otra en el mente Posta que A duende, perdón Posta que miraba mucho ¿Micio confirma que estaba Juan Sin? No, pero pará, pará, pará ¿Cuál es tu excusa Además de mirar culo? Yo estuve al lado tuyo todo el tiempo ¿Cómo pude matar a alguien? No, todo el tiempo no Una pausa en el medio Hubo dos situaciones en las que nos encontramos Micio confirmame que estabas conmigo Así Sí, está que Ah, esta estaba flotando ¿Lit Kill o qué onda? ¿Dónde estabas? Estaba muteado Yo, la verdad ya me olvidé de dónde estaba Pero no había nadie Nada sospechoso Aflojale a la marihuana Amigo No, no No me acuerdo Quién es el que vi Qué color sos A ver, aflojale al paso Te está arruinando La famosa amnesia El verdadero Alzheimer ¿Qué votaron, bro? ¿A quién votaron, bro? ¿Qué van a votar, amigos? Si no vieron nada Ven, piensen a mirar un poco más de culo Por favor A ver, demente Mirá, te votó Oscu, me votó No, yo te voté A ver lo más que equipeamos Tengan cuidado con los pisos Oscu, amigo Que tapó dos cadáveres Tocando el botón ¿Pero qué sé yo que te ha quedado dos cadáveres? Demente No me maten Vale Bueno Yo quiero decir algo también Ah, sorry, pensé que me tocaba yo Perdón, demente, perdón Me alegro de verlos a todos vivos ¿Cómo están? Che, Litquila, la reconcha de tu madre ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, estoy en la misma La misma, demente No, no, no Le voy a contar mi situación Porque mi situación fue mucho más clara Litquila estaba trabajando En la parte de arriba del reactor Al lado de donde tiene que poner la mano Yo voy a poner la mano abajo Y el chabón Se fue corriendo Se fue Sí, estaba cagadísimo Yo lo vi correr Yo lo vi correr Poné la mano arriba Poné la mano arriba, estúpido Se va a romper la nave Yo tengo Yo creo que tengo uno casi, ¿eh? A ver ¿Cómo, cómo? Pará, ¿cómo? Porque esa misión Está bien, entiendo que no lo jugaste mucho Esa misión Uno pone la mano abajo Y la otra la mano arriba Y vos estabas al lado del aparato Para poner la mano Y te fuiste corriendo otra vez Yo lo vi cambar De la muerte Y quedaba noche, segundo Y si yo no llegaba yo, demente Moríamos todos en el intento Ah, no Yo le vi que había Un quilombo así de pesado Yo corría Un quilombo pesado Amigo, te está gritando La pantalla Te hace Bueno, bueno Está Vete ahí Se tiene una data En almacén, ¿vale? Y se ha saltado la alarma Entonces pues Y ahora a la izquierda Porque he visto que nadie va tal He bajado de administración Que he hecho la tarjeta Almacén No entiendo nada ¿Qué está pasando? Bueno, te explico No te preocupes Abajo Mientras yo iba para allá He visto a Almicio En la zona de abajo Al lado del rector Yendo a la dirección opuesta Totalmente O sea Son huevos igual ¿Dónde estabas vos, Veteado? Antes de que toque En el botón O que reporte No sé qué En la administración En tarjeta Estabas en la administración En tarjeta Amigo Administración Al margen Yo estaba abriendo las cámaras Y te vi entrar al coso De los médicos Ahora mismo sí Pero cuando ha sonado la alarma No, o sea Te he hecho a ello Para lo de la mano Y en cuanto ha sacado Lo de la mano Y a lo de los médicos Pero antes de lo de la mano Estaba en la administración ¿Por qué te fuiste corriendo Al otro lado? Yo le soy sincero 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 Yo lo único que hago Es cargo el bidoncito ese Y voy y le cargo al otro Cargo el bidoncito Después Recorro Recorro el lugar Y siempre trato de ir Si a uno No será Juancin y el Demente ¿No? Que no hablaron nada Juancin no habló nada Juancin Yo no vi nada No, el Demente llamó El Demente llamó Y si no llamaba Él llamó Igual Juancin Estaba al lado nuestro Yo llegué Yo llegué a la vez Vi esa secuencia Que dijeron ahí Del Demente Unos duendes Unos duendes Que saltó a defender a Micio Que es el otro Micio igual puede ser Que sea eso Que no sabe Más respeto Yo no sé De verdad Boludo Yo no sé Está difícil Está difícil Está realmente difícil Está realmente difícil Tiene que haber matado Ahí Ale La dormí Me van a denunciar Acá Las dos Que no les No lo sé Que no lo sé No lo sé Amigos Doble kill Ok Yo me encontré a VTA En cámaras muerto, claro yo lo vi hace un rato, estaba ahí mirando las cámaras es un rato largo yo no lo vi me crucé en cafetería nos cruzamos con Duende y no sé quién más que los vi yo fui por el lado de arriba de la mesa y ellos por el lado de abajo pero la verdad es lejos cafetería oscu, vos lo viste? perdón, no, no, pero perdón Dementi y Lid estaban juntos? si que no son ustedes? una de las dos es el año yo te digo 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 que, así como antes dudaba del Duende ahora estuve bastante cerca de él y sé que no pasó antes, confío bastante en Duende y ahora confío bastante en Beto, porque la anterior cuando acusaron a Juancín dijo, igual Juancín estaba con nosotros no di que eso vos te estabas pegado vos lo viste a Juancín cuando estábamos en cafetería? para, para, para escucha, escucha porque él tiene más visión que nosotros él nos vio y él nosotros no yo fui el primero en preguntarle qué onda que estaba callado Juancín es uno chicos pero para, Dementi me Dementi me vio en fusión ¿como se llama? sí, en reactores Juancín es uno chicos yo no soy amigo no entiendo qué es lo que decís o sea, yo tengo la visión redondita ¿dónde estabas Beto? recién arreglé la electricidad ¿y dónde estaba el cuerpo recién? no sé, yo no lo reporté ¿dónde estaba Juancín en el cuerpo? en seguridad ¿qué me nombraste recién Beto? yo arreglé la electricidad uno Juancín chicos no tiene cuartada de por qué nos vio y nosotros no lo vimos a él pero amigo yo los vi a penitas es Beto es Beto amigo, yo arreglé uno Juancín chicos ¿por qué? en esta votemos Juancín ¿por qué? también porque sos el asesino yo a vos no te vi amigo, ponete los antiguos yo... no, lo tengo bien puesto amigo, yo arreglé la luz no sabía eso de la visión adiós Juancín asesinos mataste uno del oxígeno te vi es mi teoría eh ¿dónde va a reír? yo desconfío al Wendy no sé por qué intuición femenina me dice que... hijo de puta vamos Beto, aguante aguante Beto aguante Beto aguante Beto ah, él arregló es muy bueno nunca había hecho eso nunca había cerrado una puerta a ver... hey, gracias quien seas que hayas hecho algo bueno para el canal ah, hostearon vamos, vamos oxígeno a pleno es nuestra única salvación ay, no ay, no vendidamente están los dos ahí repillos ya está, perdimos lo hemos perdido bueno llamé yo primero que nada porque estamos bien, estamos juntos el equipo está armado a ver a ver Litkila se acaba de morir yo no tenía información yo toqué el botón Litkila murió si descartamos acá sacamos quiénes yo confío 100% en oscurlo yo confío 100% en vos duende y es Beto o sea no... ¿dónde lo mataste Beto? en la primera en la primera vuelta oscu dice que yo estoy haciendo la tarea de la tarjeta que yo no puedo hacer pasan dos segundos y de repente soy yo porque sí ay, ay, ay veníamos tan bien veníamos tan bien y se nos dio vuelta pero ojo solamente ojo pero no porque si éramos éramos dos dúos y estés en el otro dúo no, lo que pasa de mente es que cuando vos tirás tipo un es él y no y como que no se descarta queda automáticamente claro, no me di cuenta lo de que yo lo vi porque yo estaba porque yo era impostor no, 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 no no fue por eso para mí está re mal que el impostor vea más que los demás para mí debería haber lo mismo fundamentar perfectamente cuando yo estaba en la electricidad y yo pensé al toque yo estaba en la parte de arriba y dije no voy a arreglar la electricidad porque me van a matar entonces fui a hacer tres tareas que yo tenía en la parte de arriba de la electricidad y en un momento hola de ese 27 estamos bien estamos acá sufriendo un poquito en un momento veo que la luz vuelve y yo digo si la persona que arregló la luz me vio a mí es el asesino porque yo estaba en la parte de arriba y no ve el rango de visión no, no, no porque escuchá yo estaba haciendo tareas arriba y cuando bajé a arreglar la luz nos cruzamos ahí capaz no te diste cuenta chicos lo que están acá viéndome porque soy un impostor aprovechen a seguirme copense con este canalcito de stream ¿no? la puede fakear giradas crista videojuegos y demás aprovecho de hacer spam a ver yo te explico o sea en primer lugar hiciste eso hoy impostor mañana tu felicidad bro ese es mi nuevo eslogan Claro, pará, ¿dónde estabas? ¿Dónde estaban ahora al final? Quiero saber ¿Quién arregló el oxígeno en la parte de arriba? La parte de arriba y me cruzó a Beto en la puerta Sí, yo estaba llegando Porque salí de la alamedica Gracias amigos Uy, ¿cómo se afó Beto? No, porque no te puedo matar ¡Labure, guachifurro, labure! ¡Vamos! Ahí está, un oxígeno y ganamos Ah, y no llegué, no pude Sabotear oxígeno Está bien, hace comms para que no No se vean las tareas Uy, ahora falta un montón para oxígeno No sé si fue una buena idea ¿Dónde está Beto? ¿Por qué no deja oxígeno? A Beto está ahí Esperando que alguien venga y lo haga mierda Dale, 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 dale Ahí está Tienen que ir re lejos, bro Y van a ir uno a cada uno No son boludos, duvende y de 20 Son expertos en este juego Está, duvende al de abajo Listo, me cae Ya hago un llamamiento medio ouija a los fantasmas Porque hay tareas No, no, sí, la cuidaba mi tarea, boludo O sea, no la pude hacer ni de vivo ni de fantasma Así que no sé qué onda Es una sola igual Igualmente hay un chat arriba Que ahí se puede hablar si estás muerto Uy, uy, uy Y ahora si es matar y Nada, jugamos bien Dos partidas Bien ¿Cómo me carriaste, Beto? Que Gigi Amigo, se me buggeó ¿Ganó? No, porque me quedó el juego todavía Yo estoy dentro Duvende, la tenías ahí, boludo ¿Por qué dudás? Gigi, bacho He sido carriado ¿Y ahora las tareas tú? O sea, la tuviste ahí, boludo ¿A quién? Aquí hay tiempo Aquí hay tiempo ¿A quién? Quiero...